¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las atracciones y hasta entrar en el mundo de las películas que ya viste. Pero ¿sabías que Disney también oculta cosas oscuras? Este lugar tan hermoso y mágico no es tan perfecto como parece. ¿Tienes idea de cuántas personas han muerto en estos parques? ¿De cómo pasaron? ¿Cuáles son los misterios que ocultan estos lugares? Las cosas más perturbadoras que han sucedido. Pues hoy vamos a ver algunos videos aterradores que fueron grabados en el parque. Vamos a analizarlos e investigar para saber realmente qué pasó en cada uno. Hace poco también les subí un video hablando sobre los dos parques de Disney a los que está totalmente prohibido ir. Siento que este tema de Disney tiene demasiadas cosas de qué hablar, demasiados misterios. Así que sería súper cool si creamos una nueva sección para hablar de este tema. Dale un grandísimo like a este video si te gusta esta idea. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los tres videos que subimos a la semana todos los lunes, miércoles y viernes. Y en Halloween también los domingos. Además que subo shorts todos los días. Y por aquí también te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas corriendo a seguirme. Y si quieres convertirte en un diablito de corazón, solo tienes que darle click al botoncito de unirse. Ahora sí, comencemos. Yo que pensé que las alitas no iban a cagar aquí en la silla, pero ocupo todo perfecto. Y en el primer video vamos a ver a un trabajador de Disney vestido todo de Pluto, corriendo en círculos persiguiendo a un niño. A primera vista puede parecer un video gracioso. Hasta que escuchamos que el niño se encuentra gritando del miedo. Definitivamente no es una broma. Oye, esto sí va a estar complicado ahora para ponerme los audífonos. Ahí quedó, ahí quedó. Ajá. Aquí está el Pluto. De verdad está corriendo desesperado. Se ve muy real. Miren, el niño grita. ¡Ay! Miren, esa señora lo agarró. Ya va. Le está reclamando al Pluto. O sea, no sé si esta señora es familiar del niño. O simplemente era alguien que estaba viendo lo que estaba pasando y quiso detenerlo. Pero miren, si está molesta, molesta de verdad. Pero está como buscando apoyo. ¡Ay! ¡Ay, qué mentira! ¿Cómo se va a caer? Ni lo tocó, apenas lo rozó. Ahora miren, se va con las manos arriba. Está tratando de hacerse la víctima. Como que miren, miren, me empujó. Pero todo el mundo está grabando. ¡Ay, qué pena! El tal Pluto se vio obligado a volver al personaje y hacer como si nada hubiese pasado. No tengo idea que pudo haber pasado para provocar esa reacción en él. ¿Saben que existen varios rumores que hasta ahora son solo rumores de estos personajes que usan el traje completo que les tapa la cara? Y es que según estos son los que secuestran a los niños. ¡Ay no, Dios mío, qué miedo! En mi opinión, lo que sea que haya pasado ahí, así sea que el niño estaba molestando al Pluto, o sea, no tenía por qué perseguirlo hasta agarrarlo y luego qué, lo iba a golpear. O sea, está mal. Ahí el adulto es Pluto, el otro es un niño. Solo un niño. En ese caso tenía que haberse dirigido a los padres del niño como que mira, me hizo esto. Pero bueno, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme allá abajito en los comentarios. En el siguiente video veremos actividad paranormal captada en cámara. Un técnico de mantenimiento está haciéndole servicio a la famosa torre del terror y pasó algo inexplicable. Ok, este es un video de una cámara de vigilancia, aparentemente por la calidad, el formato, está en blanco y negro. Aquí vemos al señor. Está como con una lista chequeando cosas. Estoy muy atenta a ver qué veo. Ah, es una... Están grabando con un celular la cámara. ¡Ay, miren! Ahí, atrás del señor. ¿Se vio algo? Es un espíritu que apareció atrás de él, pero no se dio cuenta. Siguió ahí en su trabajo, su cosa. A ver qué más pasa. Miren, en el asiento de allá volvió a aparecer de nuevo, pero esta vez fue como más intenso. Ok. No sé qué decirles. No sé si está editado. Puede ser, pero está muy, muy creepy. Leí que algunas personas creen que esto puede deberse a un mal funcionamiento de la cámara, pero no hay ninguna prueba que compruebe que esto es así. Así que investigué un poco más esta atracción y descubrí algo muy perturbador sobre ella. Esta torre causó problemas cardíacos y cerebrales a algunas personas en los últimos años y varios fallecieron. Así que podrían ser sus almas deambulando por este lugar debido a su repentina y horrible muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que haya pasado en este video? En el siguiente video está una familia en el parque que decide darse la vuelta para tomarle una foto al desfile que estaba pasando en ese momento. Pero ocurrió algo horrible. Ok, ahí viene caminando la niña. Son como tres niños, ¿no? Wow, la cara de esa niña está un poco turbia, como de pocos amigos. No estoy muy contenta. Es mi primera vez en Disney, pero no estoy contenta. Ah, mira, ya. Ahí sonríe. Ahí está atrás el desfile. Toda la familia como posando, pero no se ve nada raro. ¿Qué pasó? No se ve nada claro. O sea, algún revolú pasó a la cámara, está dando vueltas. Pues según investigué, parece que la niña estaba demasiado cerca del carro que vimos y perdió el equilibrio cayendo debajo de una de esas gigantes ruedas. Esto sí que es un accidente fatal y muy lamentable. No tengo idea de hace cuántos años fue esto, pero ojalá esa niña esté bien. Este hecho es algo paranormal, nuevamente captado por cámaras de seguridad, pero aseguran que es muy difícil de ver, así que tenemos que estar muy atentos. Personas normales subiéndose a la atracción, todo muy normal, arrancó, se pusieron sus cinturones, la chica de seguridad está en la esquina. No vi nada, Dios mío. Es que este video es tan difícil que por eso lo ponen una a una y otra vez y lo van poniendo como en cámara lenta. A ver si descubrías lo paranormal. No veo nada, Dios mío. ¿Ustedes vieron algo? Ok, según es un espíritu que acompaña a los pasajeros que están a bordo. Así que veámoslo nuevamente, pero más lento. ¿Soy ciega? ¿Estoy ciega? ¿Soy ciega? No lo veo. Ay, siento que me van a afonar en los comentarios. ¿Cómo no lo ves? ¿Si está ahí? ¿Estás bien pendeja? Sí, lo estoy. No lo veo. Yo viendo el video lo que pienso es que va a ocurrir un accidente en cualquier momento porque es una montaña rusa y eso es lo que suele ocurrir. Pero gracias a Dios, no. Vamos a verlo una vez más. Ajá, se están montando lentamente. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. A ver... ¡Ay! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡En el último asiento! ¡Lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Mírenlo aquí! ¡Es en el último asiento! Por eso no lo veía. Tenía toda mi atención puesta a los asientos del principio. Pues ya que lo vi, ahora procedo a contarles la leyenda. Según este rayo transparente de luz con forma humana que vimos en el video, no es la primera vez que aparece. Algunas personas afirman que este es un fantasma famoso que se llama Mr. One Way y que este se sentará a tu lado en un viaje y tendrá una conversación contigo para acompañarte mientras estás en esa atracción. Demasiado creepy, ¿no? A mí me encantan las atracciones. De hecho, uno de mis lugares favoritos son los parques de diversiones, pero siempre, siempre me gusta subirme acompañada. Si los carriles, los asientos son de dos personas, yo en la cola ya estoy pensando con quién me voy a montar, quién va a ser mi pareja. Y si son de tres, pues igual, quiénes van a ser las dos personas que van a estar a mi lado. Pero me ha tocado montarme sola con el asiento de al lado vacío y confieso que eso sí me da un poquito de miedo. Y ahora, al ver este video que se te sienta un espíritu para acompañarte durante tu travesía, como que me muero. Ahora veremos a un youtuber que se encontraba grabando un vlog en Disneyland cuando de repente algo siniestro decide hacer una aparición en su cámara justo detrás de él. Ajá, aquí vemos al chico normal hablando. ¡Miren! ¡Una mano ahí atrás! Bueno, puede haber sido la mano de una persona, ¿no? Alguien que quiera hacerle una broma, a ver, sale corriendo y... No hay nada atrás. ¡No hay nadie! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! What the fuck? Enfocó para todos lados y no había nadie. Bueno, él sigue aquí como grabando otro clip y le vuelven a pegar la mano y pensé que no se iba a dar cuenta, pero se se dio cuenta. ¿Vuelve a ir? ¿Vuelve a asomarse? Ahora graba más de cerca y no, nuevamente no hay nadie. ¡Qué raro! ¡Miren! ¡Ay, otra vez! No entiendo por qué se voltea demasiado rápido. O sea, va a buscarlo muy rápido, reacciona y nada. No hay nada. Inicialmente mi teoría era que estaba en una temporada de Halloween como esta y alguien del parque quiso asustarlos. O también puede haber sido que se puso de acuerdo con un amigo para hacer una broma y asustarlo, pero me impresiona demasiado que se volteó muy rápido a ver y no consiguió nada. No encontró nada. Sinceramente, con lo rápido que fue, siento que no le daba tiempo a nadie de esconderse, a menos que estuviese adentro del barril ese. Pero bueno, está... está creepy. El siguiente video también es de un youtuber que grabó su recorrido dentro de una montaña rusa y tuvo una experiencia paranormal. Originalmente solo lo grabó para tener un recuerdo de su emocionante viaje. Pero no fue sino hasta más tarde que revisó el video y encontró lo que él describe como un espíritu real. Ajá. Esta atracción, si no me equivoco, es la de Space Mountain y comienza así todo oscuro. Es como un túnel. Yo me he montado ahí. Da bastante miedito. Ahí no se ve. ¡Ay! ¡Ay, ay! Ahí se ve como una sombra. ¡Miren! No sé si es como humo o el reflejo de algo. ¡No, no, no! ¡Miren, miren! Parece un espectro de verdad. Chava, una pausa. O sea, es que si me dijeras que esta es una atracción de terror, pues te lo creo. Pero no es de terror, es sobre el espacio. ¡Qué miedo! Lo tengo aquí en pausa y estoy analizando. ¿Será editado? No sé. Pero si es así, hicieron un muy buen trabajo porque les quedó muy real. O pudiera ser una proyección creada por Disney, aunque es lo que les digo, no tiene sentido porque es del espacio. Pero serían varias proyecciones porque, mira, continúan apareciendo. No sé si es como la misma cara del espíritu. Miren, está muy, muy macabro, de verdad. ¡Ay, no! Comenta si sabes qué pasó aquí, qué pasó en este video. Si tienes más información que saben que siempre los estoy leyendo. A ver, el siguiente video, ok. Es una montaña rusa. El carrito es bastante pequeño. Ahí va. Una calle... ¡No! ¡Lo esperé! ¡Ay, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Pero esa gente se mató! Este video realmente tiene poco contexto. Aseguran que fue en Disney, pero no hay nada confirmado. Ojalá que esto sea editado porque me dio un vacío en el estómago. ¡Ay, no! Fue realmente impresionante. Es más, necesito verlo de nuevo. Ajá. Ahí va. Ok, y se ve que hay personas adentro. ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Qué horror! Parece más bien un video viejo. Al principio parece que está todo bien con el carrito, pero no. Aunque que sea un video viejo no significa que no haya pasado. ¡Ay, no! ¡Qué trauma! Y vamos con el último video de hoy. En 1974, Disney estrenó una nueva atracción llamada America Things, donde un grupo de animatrónicos cantarían todos a la vez. Pero en aquel momento esta tecnología era relativamente nueva y parece que el espectáculo iba todo bien según lo planeado. Hasta que una interrupción ocurre justo unos segundos después que todas las luces se apagaron. Vamos a ver que yo hace un par de meses hice un video de animatrónicos y fue muy aterrador. Miren, ahí hay una mujer con un micrófono en la boca, estábamos haciendo una presentación de parte del espectáculo. Ni idea. ¡Ay, Dios mío! Tengo intriga. ¡Ajá! Ahí están los animatrónicos. Es un águila y el otro no sé qué. Es un búho, me parece. Aparentemente va todo muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó? ¡Ay, qué pasa! ¡Tengo intriga! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Qué horrible! No se vio más nada. Y ese grito no fue añadido. O sea, se sintió que ese grito ocurrió ahí de verdad. Según el contexto, lo que acabamos de escuchar supuestamente fueron los gritos de una empleada de Disneyland llamada Deborah Ashton. Ella fue locutora de ese espectáculo y falleció luego de pisar accidentalmente un poderoso mecanismo que se encargaba de mover las cortinas del teatro. O sea, ese grito fue el grito final de una persona justo antes de fallecer. Eso, eso sí fue muy aterrador y lamentable a la vez. Mis señorillos, eso es todo por hoy. Espero que les haya encantado este video. Si es así, no olviden regalarme un grandísimo like. Y nos vemos en una próxima ocasión. Los amo muchísimo. ¡Bye! ¡Bye!